Silveira El 1 a 0 No Ojo que viene para la espalda Gol Cruzada desde la derecha Buscando a la diagonal no llega Cubine Suales, marca muy bien el pase Y cuando le sale Se pega fuerte de derecha Viene veloz Y Ulesi se pone Balón para Moya, atención, viene Moya Va para dentro, hay una Moya, la marca de codo Así que Moya, Freire de por medio, derecha atrás Y viene el descuento Gol Descuento allá Sí, pero primero está la ventaja de Nico Guerra Después el pase de Valenzuela Y esta estoba de Moya Hace muy extremo por izquierda Le he visto partidos mejores, pero Está para esto Para aparecer en los momentos Comprometido el jugador argentino, pasa entre líneas Y podría ser el primero Atención para el disparo ¡Lazo! Un manual de instrucciones que Detecta ese espacio que se generó en la defensa de la Unión Española Y después lo de Es realmente genial Una resolución llena de inspiración Llena de creatividad Con mucha calidad Un flex de Chilean Debería de los mejores goles del campeonato Tremenda, pero tremenda resolución Para darle el primer Y van por más Atención con esta carga Viene la pelota El segundo tiempo Buena pelota Muy similar a A la de Antofagasta En el primer tiempo La de Nieto A Figueroa En este caso De Cerezo Para el Maxi Quintero Y casi no lo habíamos mencionado Y Bernardo Cerezo Son los que compartieron alguna vez la camiseta azul Cuando viene Ñublense ¡Ah! Gol, 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 gol Rinde el cuadro de Wachipato Horrores la salida Boya y el primero lo gana Ñublense Un a cero de O Una, González Una pelota hacia adelante Que corta el mismo Boya Y después en el enganche Buscó el arco La pelota y va hacia elé El rebote en el central Gasolo Y el partido que se pone 1 a 0 Loca de O Enganche De Cerezo De Cerezo De Cerezo De Cerezo De Cerezo De Cerezo Gracias por ver el video. 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 Gracias.